¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Arriba! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia para mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia para mi patria Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda